Liu Xiaobo era escritor y profesor universitario, pero se dio a conocer al mundo gracias a su activismo en defensa de los derechos humanos. Una lucha que le hizo merecedor del Premio Nobel de la Paz. Aunque no os lo, su silla permaneció vacía porque las autoridades le prohibieron viajar. El galardón le fue otorgado por su larga y pacífica lucha a favor de los derechos fundamentales. Se inició en el activismo político durante la revuelta de Tiananmen. Negoció la evacuación de la plaza poco antes de que entraran los tanques, lo que le valió su primera pena de cárcel. Otro momento clave de su disidencia fue la redacción de la Carta 08, un manifiesto que pedía reformas democráticas para el país. Esta vez fue condenado a 11 años de cárcel por publicar escritos críticos con el partido y por incitar a la subversión una pena severa. Dejó la cárcel para recibir tratamiento en el hospital, donde finalmente volvió a ver a su esposa, que ha vivido los últimos años bajo arresto domiciliario. Este jueves se ha ido un hombre que logró el respeto internacional, que irritó a las autoridades chinas, pero que seguía siendo un gran desconocido para muchos de sus conciudadanos.